Gracias. Hoy vengo un poco sin voz, pero con muchas ganas siempre, ese sí. Quiero primero agradecerles a mis compañeras gobernadoras que están aquí. Marina del Pilar de Baja California, una mujer que nos enseñó que se puede hacer campaña embarazada y que, como lo dijo ella, no hay nada que nos detenga y está haciendo una excelente labor al Frente Baja California. Te queremos mucho, Marina del Pilar. India Vizcaíno, la más joven de todas las gobernadoras, pero no por ello. La mujer fuerte que está sacando adelante a su estado. Te queremos, Indira, y apreciamos y admiramos tu trabajo. Eveline Salgado, ya la escucharon. La guerrera de Guerrero. ¡Evely! 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 Una mujer fuerte que está sacando adelante a las mujeres y a todo su estado. A Mara Lezama, que ya la escucharon, primera gobernadora de Quintana Roo. La fuerza de Mara es increíble. A Lorena Cuellar, que desde aquí le enviamos un cordial saludo. Y, por supuesto, a nuestra compañera Laida Sanzores, la caguara. Todas ellas, admiradas, queridas, no solamente por su pueblo, sino por todo el pueblo de México. Somos siete gobernadoras, o seis gobernadoras y jefas de gobierno, muy unidas. Que nos ayudamos con los veintidós gobernadores y gobernadoras de nuestro movimiento, pero que representamos una unidad y el anhelo de muchas mujeres de nuestro país. Quiero agradecerles a todas, presidentas municipales, diputadas locales, regidoras, síndicas, diputadas federales, senadoras. También quiero nombrar a algunas compañeras que nos ayudaron hoy, a Dolores Padierna, a Rocío Bárcenas, a Rocío Bárcenas, a Rocío Bárcenas, a las mujeres que están aquí con nosotros, muchas gracias. También quiero nombrar a dos compañeras entrañables, a Marina Vitella y a Nora Rubalcaba, que están aquí con nosotros. Citlady Hernández, Gaby Jiménez, a todas y a todos. Pero hoy quiero nombrar a una mujer que no podemos decir mucho porque ya saben que luego ahí nos multan y todo lo demás. Pero es una mujer, una maestra que está haciendo historia, nuestra compañera Delfina Gómez, que está aquí con nosotros. ¡Viva! 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 Y por supuesto, a nuestras compañeras secretarias del Gobierno de México, que nos representan, todas ellas. Muchas gracias, Luisa María, Estela, Raquel, Alejandra, y también a Buena Leida, nuestra diputada, por supuesto, Ernestina Lodoy. Y quiero decirles que, primero que nada, estamos muy orgullosos del momento histórico que estamos viviendo. Es un momento estelar. No solamente porque se rompió el viejo régimen y se construye uno nuevo, sino porque la cuarta transformación también representa los derechos de todas las mujeres. Y hay que decirlo porque a veces nos quieren, con mentiras y calumnias, decir que la cuarta transformación no representa los derechos de las mujeres. El presidente López Obrador es el primero que tuvo un gabinete paritario. Es el que ha nombrado más mujeres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el único que propuso una gobernadora al frente del Banco de México. Es el que ha defendido siempre la participación de las mujeres. Pero además, el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que representa su liderazgo, aquí estamos todas. Que luchamos todas, todos los días, todos los derechos de las mujeres, por abrir los derechos, que es lo que realmente representa la cuarta transformación. Voy a ser muy breve porque ya es tarde, pero no por ello decir que hoy hablamos a las y a los jóvenes, sobre todo. Y hay que recordar que no es la triquiñuela, no es la corrupción, no es el odio, no es el clasismo y el racismo lo que nos convierte en mejores personas. No es un asunto solamente de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la violencia. La paz se construye ampliando derechos, no es mi educación, es el derecho a la educación de todas y de todos. No es mi salud si la puedo pagar, es la salud como un derecho, no es la cultura como mi privilegio, sino el acceso a la cultura y la educación artística como un derecho. Y en el caso de los derechos de las mujeres, no se trata de que una mujer rompa el techo de cristal, porque es mujer y salió adelante. Es el derecho humano de todas las mujeres a lograr la igualdad sustantiva, a que todas las mujeres puedan cumplir sus sueños. Somos mexicanas, orgullosas de nuestra historia y conscientes de que no hay marcha atrás, que la transformación avanza por el camino de la democracia y de las libertades. Y que la lucha por la democracia, la fraternidad y el bienestar, está siempre en la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. Soy madre, y en unos meses seré abuela. Quizá no hay más dicha que pueda llenar el corazón de una mujer. Así como mi abuela y mi madre abrieron brecha, nosotros tenemos el deber de abrir brecha para nuestras hijas y para nuestras nietas. Para las de todas, pero ese mundo más justo es para todas. Sin olvidar que nunca, nunca será el odio, nunca será la mentira, nunca será la violencia la que nos lleve a un mundo mejor. Siempre el amor, la inclusión y la lucha contra toda forma de discriminación. En ello, el reconocimiento de nuestra historia y de las históricamente olvidadas, también es fundamental. Hoy estamos aquí con el objetivo de la transformación por un México que sigue haciendo historia y construyendo esperanza. Estamos aquí celebrando a las mujeres, reivindicando el derecho de las niñas y jóvenes a soñar y a cumplir sus sueños. Reivindicando un México sin feminicidios, sin odio, sin discriminación. Reconociendo que las mujeres somos esencia de la transformación e imán de las reivindicaciones por la igualdad de todos los derechos. Porque cuando las mujeres transformadoras se juntan, no hay nada que nos detenga. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Un calladita te ves más bonita! Aquí está la voz de las mujeres. Somos mujeres transformadoras. Somos mujeres guerreras. Somos mujeres que abrimos brecha a otras mujeres. Somos mujeres de la cuarta transformación de la vida pública de México. Que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres. Que vivan el pueblo de México. Que vivan todas las mujeres mexicanas. Y termino con algo. Nos vemos aquí el 18 de marzo. ¡Viva! Gracias.